Música Cielo azul venezolano, cielo azul venezolano, casa grande del llanero Cuantas veces galopado, cuantas veces galopado, bajo tu luna de enero Guiado por la cruz de mayo, guiado por la cruz de mayo y el lucero becerrero Mil veces tu me has mirado, mil veces tu me has mirado, bajo un árbol sabanero En mi cobija acostado, en mi cobija acostado, de noche buscando el sueño Con el nombre a flor de labios, con el nombre a flor de labios, de la morena que quiero Música Horizonte, cielo y llano, horizonte, cielo y llano, donde la mirada pierdo Buscando rumbos lejanos, buscando rumbos lejanos, con muchas leguas por medio Yo creo que se da en la mano, yo creo que se da en la mano, la lejanía con el cielo Contigo he cruzado caños, contigo he cruzado caños, a nado sin canoero Con el alba te he mirado, con el alba te he mirado, radiante desde el tranquero Cuantos millones de labios, cuantos millones de labios, juran por ti amor eterno Música